Amigo norteño, ¿no? De cómo se está viviendo allí la elección, sobre todo en Filadelfia. Es un punto importante. ¿Cambien algo, María Belén, o la vida continúa? Acá la vida continúa normalmente durante las elecciones. La verdad que la gente sale a la mañana, vota y sigue trabajando. No hay veda. Ayer a la noche fue el cierre de campaña de Kamala aquí en el Museo de Arte en Filadelfia, presentando a Ricky Martin, Lady Gaga, o sea, con todo. Pero la verdad que no cambia mucho. Incluso se puede votar por correo si no estás en tu lugar de donde estás empadronado. Así que la gente se lo toma como muy tranquila, digamos. No es como uno tiene acostumbrado, como nosotros estamos acostumbrados, a hacer esas filas eternas a veces, domingos de mucho calor. La gente afuera esperando con el voto. Acá es todo mucho más sencillo y como recién mencionabas vos, te puede quitar un minuto o dos de tu agenda del día, digamos, nada más. Sí, la verdad es que la gente se lo toma bastante. La gente que quiere votar se lo toma muy en serio, porque acordate que acá también no es obligatorio el voto. Vota a la gente que quiere. Pero sí, este año hubo como mucha campaña en este sentido de si no votás, toda la gente de tu alrededor va a saber que no votaste, si el voto es secreto, pero si votaste o no, no es secreto. Y como que hay mucha coerción para que la gente vote, porque es como que se está definiendo algo súper importante y la gente se está dando cuenta cada vez más que el voto para el presidente les define su futuro. Vos sabés que se me viene a la cabeza consultarte. Allá se ven en las calles gigantografías de los candidatos. O sea, ¿donde mirás hay algo que diga votalo a Trump, votalo a Kamala o no es tan así tampoco? En mi experiencia, la verdad que yo no he visto tanta propaganda política. Sí, como suele suceder acá. Claro, mismo de los candidatos y de los partidos políticos. Pero sí la gente, por ejemplo, en la casa, si es votante de Trump, pone en su ventana, voten a Trump, lo que sea. Si es votante de Kamala, pone Kamala Harris en la puerta de su casa. O sea, ellos decoran su casa y cada uno trata de convencer al vecino de que vote o no a su candidato. ¿Vos podés votar? ¿Pudiste votar? ¿Vos no? Bien. No, no, porque yo estoy acá como... Soy residente ya, pero todavía no tengo la citizenship. O sea, vos tenés la green card, pero no tenés... No tengo green card. Ah, no tenés green card, pero tenés sí el permiso de trabajo, sería. Sí, exacto. Ahora, en el caso que ganás el Trump, vos no tendrías problema, ¿no? O sea, en este caso, viste la forma que tiene a veces el candidato, ¿no? Es decir, bueno, el que no es ciudadano se tiene que ir. Sí, no, no. En mi caso no, en particular, pero porque yo me vine acá a Filadelfia con una beca de excelencia, una visa de habilidades extraordinarias para hacer ciencia. Estaba escuchando recién la nota de los chicos y me pareció fenomenal que los hagan presentar trabajo científico en inglés porque esa es una de las barreras más grandes que tenemos cuando venimos a un país que no se habla español. Claro, bueno, igual vos te fuiste a Filadelfia porque si te vas a Miami hablas más español que inglés, me parece también, ¿no? Es como que tiene eso también en Estados Unidos. En el cotidiano sí, pero en el trabajo no. Claro, el inglés acá manda, sea aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? Che, ¿y qué pasaba con tus compañeros de laburo, no? Vienes a consulta ahí de ellos también hacen su debate político, ¿ves esas inclinaciones? Como en algún momento acá se habló de una grieta política, ¿no? Si no es que votase o sea Kamala, votalo a Donald. ¿Se ve ese manifiesto así de esa energía por querer dirigir tu voto al que está todavía indeciso? Mira, en mi lugar de trabajo no, porque la verdad que son todas personas muy razonables y se puede charlar y vos puedes decir, che, a mí me parece que Trump tiene esto de bueno y Kamala tiene esto de bueno y es todo un diálogo normal, hay debate. O sea, si lo querés tener, pero en realidad la gente, por lo menos en mi lugar de trabajo, trata de mantener sus opiniones políticas como para sí mismo, sobre todo porque trabaja en una organización que recibe fondos del gobierno. Claro. Pero sí está, este año, por lo menos este año se ha visto mucho más marcado el tema de la gente que vota a Trump es el demonio y la gente que vota a Kamala es... Este, y así, y al revés también, o sea, la gente de Kamala que, a los que votan a Trump es como, es bastante, se ha visto bastante... Se ha polarizado bastante. O sea, se nota que el votante por él es de Trump, es como más, este, posesivo. Si vas a, este verano en la playa, tipo, ibas a la playa y tenías la gente en su carpita con su conservadora y una bandera de Trump que decía Trump 2024. O sea, haciendo culto del nacionalismo extremo, le llamemos si querés de alguna manera. Sí, sí, sí. ¿Y vos creés que eso puede cambiar la vida habitual de los residentes allí? ¿De que vuelva Trump? Una apreciación, como quien diría, ¿qué pasa con Kamala que puede ser la primera presidenta de los Estados Unidos también, no? Sí, yo creo que el problema más grande que tiene Trump y por qué se está ganando tanta gente en contra es por el tema de que quiere, de que en sus primeros discursos, en su primer gobierno, fue contra muchos derechos ya adquiridos, como la legalidad del aborto. Tampoco vetó el aborto, pero fue arremetido contra un derecho que acá estaba súper establecido y a la gente no le gustó. Y entonces ahora tiene que hacer campaña rebobinando todo eso, que ya es más difícil. Claro. Bueno, y también un poco con la comunidad latina también se entró fuerte en su momento, ¿no? Sí, sí. De hecho, a Puerto Rico también, no sé qué dijo un barbarazo de Puerto Rico hace poco también. Trump tiene esas cosas, es un poco verborrágico. La verdad que yo no escuché qué dijo, pero no me sorprende que lo haya dicho. María Belén, la última pregunta que te hago, porque sé que está complicada con el tiempo y con el trabajo. Vos vivías cerca un poco de lo que era la famosa, en algún momento charlamos sobre la postal, de lo que eran los zombies del fentanilo. Pero creció esa comunidad que había ahí, sigue siendo igual, ahora te da un poco de miedo caminar. Sé que también creo que está cerca de la estatua de Rocky, si no me equivoco. ¿Cambió un poco la panorámica de la última vez que charlamos, si no me equivoco, fue el año pasado? ¿O sigue todo igual o peor? Sigue todo igual y hasta incluso peor, cada vez se ven más vagabundos, más drogadictos. La verdad que no está yendo para bien el tema de que se pierden muchos puestos de trabajo, lleva más gente a la calle, más gente a la droga y eso cuesta remontar. Pero bueno, no sé, a ver qué hace el próximo presidente. Ninguno de los dos tiene ningún plan económico lo suficientemente estable como para decir, bueno, lo voto a este o lo voto a aquel y me va a solucionar los problemas. Yo creo que se han dedicado a hacer campaña en contra uno del otro y no a fijarse que es lo que le falta al país. Que fue lo mismo que pasó en Argentina. Entonces, era como que me digo, bueno, ¿para qué seguir escuchando si ninguno de los dos tiene claro qué es lo que quiere decir? Claro. O sea, la última. ¿Caminás con miedo ahora o con un miedo que antes no tenías? O independientemente de que haya gente, cada una de las suyas, eso no te quita el aire, la respiración. No, la verdad que si bien hay más vagabundos y hay más, por lo menos en la zona en la que me manejo yo, en la zona que es la zona de la universidad y el centro de Filadelfia, dentro de todo es seguro. Yo no he tenido en ningún momento miedo de caminar. A mí me da más un poco pena de ver a la gente que ya empieza ahora en esta época, ya empieza a hacer frío cerca de las navidades y ver a la gente durmiendo en la calle me da más poco pena que miedo. Porque están tan drogados que no te hacen nada. Ni te registran. María Belén, ha sido un placer comenzar con vos y muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas muy buena jornada. Gracias. No, gracias a vos.